Buenas tardes a todos. Vamos a continuar aquí en el auditorio con los tracks. Y en este caso tenemos a Álvaro Bernal, que nos va a hablar sobre diseño, que no todo es inteligencia artificial, no todo es blockchain. Así que muchísimas gracias por estar todos aquí, muchas gracias a ti por venir y todo tuyo. Gracias. ¿Se me oye? Yo me escucho normal, pero vale. Vamos a tener dos problemas, ¿ok? El primero es que yo me pongo súper nervioso cada vez que doy una charla y hablo súper rápido. Y el segundo es que soy de Murcia, o sea que vamos a tener todas las papeletas para que no nos entendamos, ¿ok? Bien, antes de continuar, también os quería decir que no sé si a vosotros, no sé a qué hora habéis venido hoy, he venido sobre las 12 del mediodía y me ha caído la de Dios. Y me he empapado vivo, solo espero que no me dé la fiebre luego, pero bueno. Antes de empezar me gustaría que imitaseis a esta gente de aquí para conoceros un poco, aunque se nota que es viernes por la tarde ya, ¿eh? Y que me digáis quiénes de vosotros sois programadores aquí o desarrolladores. Muy bien, la inmensa mayoría, es normal. No sé si Product Managers, gente de Trabajáis Productos, CPOs, algunos, algunos hay. Jefes, CTOs, CMOs, etcétera, etcétera. Ok, dos, sois poquitos para pedir trabajo luego, para que os pidan trabajo. Y por último, diseñadores, aís de suerte. Eh, uno, dos, ¡hostia! Eh, nos va, ¿eh? Bien, bien, bien. Eh, alright, como dice aquí. Eh, sí, a cargar GIF. Hay que decir que la presentación es HTML. O sea, que si algo sale mal, ya sabéis que no ha sido Keynote. Eh, bien, ahora que ya os conozco un poco, me presento yo. Soy Álvaro Bernal. Me podéis encontrar principalmente aquí. No sé si le he puesto suficientemente grande el spam, ¿vale? Igual podéis hacer zoom de alguna forma. En Twitter como ABN y en Dribor, que es como un GitHub parecido de diseñadores, donde compartimos cosas como Álvaro Bernal. Bueno, antes de continuar, también quiero vender un poco mi libro, ¿vale? Soy cofundador y encargado de toda la parte de diseño de Urano Studio, que aparte de tener una rima malísima, somos un estudio muy pequeñito, que hacemos producto, diseño y desarrollo de productos digitales. Somos tres socios, como os he dicho, que llevamos trabajando juntos mucho tiempo y realizamos proyectos para empresas como Chic5, Fiverr, Amfix, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y bien, volviendo, una vez vendido mi libro, volviendo al inicio de la conversación de la ponencia, lo que yo vengo a preguntar hoy un poco, y eso es una exclamación, pero podría ser una interrogación, es si el diseño importa, ¿no? Porque vivimos en una época en donde quizás el diseño no está tan valorado como podía estarlo en la época en la que los diseñadores llevaban traje y corbata en la oficina, ¿no? Para continuar, una de mis películas favoritas es Love Actual, me podéis llamar Ñoño si queréis, la veo todas las navidades, y esta escena en concreto también mola mucho, pero hay otra parte de la película en la que dicen el amor está en todas partes, y a mí me gusta decir el diseño está en todas partes, ¿vale? Y cuando eres diseñador de eso te das cuenta, porque vas por la calle y no vas viendo más que obras de diseño, que posiblemente pasen desapercibidas a la gente que no es diseñadora. Si miramos un poco una rutina que podemos tener cualquiera, ya sea si estudias o si trabajas o si haces cualquier otra cosa, desde que te levantas por la mañana de la cama y te haces un café en tu cafetera moca, o si no tienes tanto tiempo te haces un espresso en la Nespresso, o te bajas al Starbucks de abajo de casa y tomas un vaso de café y le haces tu foto obligatoria a Instagram, luego coges un cartugón y te vas a la oficina donde trabajas durante muchas horas con tu MacBook y sentado en una silla. Y después de ver esta mayor parte del día, que ya solo nos quedaría ir a casa a ver Netflix, pregunto si el diseño importa, ¿no? Y como se hizo, los que tenemos esa vena diseñadora en la cabeza, vemos diseño en todas partes, al igual que decía en el GIF de los Factory. Esta cama, para que os hagáis una idea, no quiero enrollarme mucho, también reconozco que no es la charla más entretenida que tengo, pero vale. Esta cama es una cama relativamente famosa de IKEA, llevo unos cuantos años en producción, y a mí me gusta mucho porque es una cama ultra sencilla, es muy, muy, muy sencilla en cuanto a diseño, encaja bien en cualquier entorno, y aparte está hecho con materiales de muy buena calidad, por lo tanto es duradera, pero se han llevado a la mínima expresión, por lo tanto se utilizan en su justa medida de forma que es barata, cuesta, creo que no llega a 300 euros la cama. Para algo que utilizamos 8 o 10 horas al día, yo creo que no está nada mal. Luego la cafetera moca, que se diseñó como hace 120 años, no ha cambiado su diseño todavía en ese tiempo, han hecho otras cafeteras con otra forma, han hecho cafeteras para vitrocerámicas, que llevan una base debajo y que son eléctricas, pero el mecanismo sigue siendo el mismo, el mecanismo por el cual tenemos café expreso en casa, que era algo que hace 120 años solo era posible en los bares. Las Nespresso hicieron lo mismo, pero en 20 o 30 segundos y sin tener que ensuciar cacharros ni tener que comprar el café molido o molerlo tú, que es todavía peor. Aunque sí es cierto que los puristas del café dirán que el café no está igual de bueno. Todo esto son productos que, gracias a su diseño, tienen valores diferenciales. El valor diferencial de la moca, de la cafetera moca, es que permite tener café expreso en casa gracias al mecanismo que hace. Y, por ejemplo, el de la cama era que tenías una cama duradera que encajaba bien en cualquier entorno y no era muy cara. Otro ejemplo, quizá no viene por su calidad, pero Starbucks ha molestado mucho en cuanto a diseño, en cuanto a imagen, en crear una marca que es la que hoy en día le da publicidad gratuita. Si buscáis el hashtag Starbucks en Instagram, pues no tenéis más que ver lo que yo he dicho, que cada segundo se suben ciento y pico fotos de gente que de una Starbucks ha pagado seis pavos por un café y le ha echado una foto. No voy a criticar yo ahora eso. Y, en el caso del Smart for Two, que en este caso ponía el ejemplo de Car2Go, que es una empresa que a mí me encanta, un servicio que a mí me encanta, mejor dicho, la ventaja diferencial del Smart que cogíamos para ir a la oficina, no sé si lo recordáis, es que lo podemos aparcar en cualquier sitio. Y eso en Madrid se agradece. En Murcia os puedo asegurar que tenemos sitio para aparcar, de sobre ahí hasta aeropuertos que no pasan aviones. Pero aquí, en Madrid, yo que encima vivo en el centro de Madrid, os puedo asegurar que usar un Car2Go, en este caso un Smart for Two, es bastante cómodo. Y, de nuevo, es otro valor diferencial que le viene por diseño. También, este que es una de las torres más famosas del Skyline de Londres, es un diseño de Norman Foster, y en este caso he puesto un boceto a mano alzada del mismo. Mucha gente lo ve y piensa que las líneas verticales que hay en su fachada se deben a diseño, simplemente a estética. Pero, en realidad, son pequeños conductos, pequeños patios, por los que pasa el aire y provocan que en invierno esté el edificio más caliente, lo que tendría que estar, y en verano esté más frío, lo que tendría que estar. Con lo cual, se ahorran entre un 40 y un 50% de luz al año. Y eso en un edificio de 50 y pico plantas pueden ser varios millones de libras, creo yo. De nuevo, es otra cosa que, por diseño, genera impacto en la empresa. Con el MacBook, que era el caso que poníamos, el ejemplo que poníamos, aunque en el mundo informático, en España hay muchos detractores de Apple. Es cierto que son materiales también de muy buena calidad, que se han esforzado mucho en hacer un diseño, una imagen de marca, que la gente sea fan y que la gente sea fiel. Y eso también les permite el hecho de tener ordenadores duraderos, ordenadores que la gente le gusta tener y que son muy cómodos de usar. Y, por último, la silla que poníamos, por ejemplo, en la oficina, es posiblemente una de las sillas más cómodas que he probado en mi vida. La podéis encontrar en Vitra, cuesta la friolera de 900.000 pavos aproximadamente. Pero sí es verdad que cuando tienes que estar ocho horas o diez sentado en un sitio, si luego no te duele la espalda, como creo que nos duele a casi todos, pues se agradece. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Porque todos estos diseños al final no hemos visto nada digital aquí. No hemos visto, todos son productos de la calle, productos que las sillas existen de hace mucho tiempo, los coches de hace mucho tiempo, y al final las aplicaciones y la web no existen desde hace tanto. Hoy en día yo me paro a ver aplicaciones como Justiz, como todo eso, y me da la sensación de que han invertido mucho en desarrollo, y no lo niego, han invertido mucho en marketing, pero el diseño nos dejó un poco descuidado. Y hay empresas que tienen muchos desarrolladores, muy pocos diseñadores, mucho equipo de marketing, mucho equipo de ventas, y muy pocos diseñadores. Y creo que eso es algo que es muy criticable porque es algo que te puede beneficiar o que te puede influir para mal a largo plazo. Yo quiero decir que en el diseño digital esto no es diferente. Nosotros los diseñadores, los de producto industrial, por así decirlo, pero los de producto digital, porque a mí no me gusta media si yo soy diseñador gráfico, si yo soy diseñador visual, no, yo soy diseñador de producto, lo único en lugar de diseñar cafeteras, diseño aplicaciones y diseño páginas web. Nosotros sabemos entender al usuario, tenemos esa sensibilidad, esa parte de UX que tenemos en nuestra cabeza, que nos permite ponernos en la piel del usuario, tener esa sensibilidad con él y ver un poco cómo se comporta. Y si no, sabemos preguntarle. Los diseñadores no solo nos ponemos frente a Sketch, a tirar pantallas o a Xur, a hacer wireframes, sino que también hacemos entrevistas de usuario, hacemos researching, hacemos focus groups, etcétera, etcétera. Aunque a mí no me gusta nada el focus group, pero también hay que hacerlos. También los diseñadores aportamos muchas soluciones distintas a un mismo problema en poco tiempo. Uno de los proyectos para los que he trabajado durante el año pasado ha sido Fiverr y una vez terminado el rediseño de Fiverr, lo que hacíamos era lanzar experimentos y lanzar experimentos y lanzar experimentos y ver si funcionaban, se mejoraban y continuaban y si no, se tiraban a la basura. Y cuando nos venían con un PRD, con una idea, los diseñadores les proponíamos muchas soluciones distintas en poco tiempo porque al final hacer un mock-up es mucho menos costoso. Redactar un PRD de cada idea, en el caso de Product Managers, o por supuesto una implementación en front-end, back-end, aplicación nativa de iOS, Android, lo que sea, que es mucho más sencillo que todo eso. Entonces, nosotros podemos mostrar esa parte visual y hacer muchas soluciones distintas en poco tiempo. Y al mismo tiempo, y relacionado con la primera slide, y no sé si me estoy explicando bien la verdad, sabemos identificar ese problema. Es decir, cuando nosotros nos vienen con una idea de por qué podemos mejorar algo, más o menos sabemos cuál es el problema a solucionar y lo identificamos mejor que otro tipo de roles que suele haber en un proyecto. Entonces, también nosotros somos los responsables, y aquí se viene la parte artística o la parte más visual, de la primera impresión que recibe el usuario. Y aquí he puesto que las primeras impresiones son las que cuentan, pero en realidad no son las únicas que cuentan, pero sí que generalmente lo que más llama la atención es la parte visual. Entonces, para que esto sea posible, el diseño debe ser buen diseño. ¿A qué me refiero con buen diseño? Aquí no vengo yo a tirar flores sobre mi tejado, sino sobre el tejado de otro. Y no sé si conocéis a este hombre de aquí. ¿Alguien sabe quién es? Bien, uno. Ok. Este hombre se llama Dieter Rams, fue el jefe de diseño de Brown en los 60, 70 y 80. Bueno, en los 80 poco los tocó, pero en la época gloriosa en cuanto a diseño de Brown, los mismos que hoy en día hacen batidoras, afeitadoras y todo eso. Sí, Brown. Y él escribió una serie de principios de algo así como los 10 mandamientos del buen diseñador, en donde expresaba cómo el diseño podía ser buen diseño. No tenemos tiempo de leer todos y cada uno de ellos ni ponernos ahora a explicarlo, aunque os recomiendo que después lo hagáis. Pero bajo esos principios, Dieter Rams y su equipo hicieron algunos artilugios, algunos electrodomésticos como este. Esta es la Citromatic, que hoy en día se sigue fabricando y se sigue produciendo muchos años después. Y de hecho, uno de los encargados del equipo fue un catalán, Gabriel Lueyes, que también os recomiendo leer mucho sobre él. Hicieron una afeitadora súper sencilla que no necesitaba instrucciones porque era enchufarla, darle al botón y afeitarte. No tenía más. Era simplificar al máximo una idea para hacerla así entendible y sencilla. El Brown BN0C32, un reloj también muy emblemático, calidad de materiales muy buenos, pese a ser de cuarzo, y que era muy sencillo, también muy vistoso. Y la generación en la que estamos y que en esa época ya se llevaba, vemos belleza en lo sencillo, vemos belleza en lo simple, muy a diferencia del barroco, del rococó, que se veía belleza en lo complejo, en lo complicado. En este caso, creo que la mayoría de vosotros veréis bonito este reloj y es básicamente por lo sencillo que es. Esta calculadora que la apisonaron las Casio cuando llegaron con las científicas, pero hasta entonces era la calculadora más vendida del mundo y que es, de nuevo, una expresión de lo sencillo y del minimalismo. Y este caso me gusta mucho porque es la RT20 de Brown y que diseñaron un sistema de botones ordenados por jerarquía de forma que según lo que hacía, según la acción que desencadenaba cada botón tenía una importancia en el diseño u otra. Y una situación súper sencilla que las radios de esa época tampoco eran, no eran muy sencillas precisamente. Entonces, uno de los principios del diseño, aunque no los hemos explicado, era que el buen diseño es duradero y no pasa de moda. Y yo creo que ellos mismos lo demostraron porque años más tarde, y perdón si me sale la vena fanboy, Apple, que es una de las empresas que más invierte en diseño, tiene una clarísima inspiración en Brown y aplica los principios del buen diseño para diseñar el iPod, por ejemplo, o la iSight, que fue una webcam de Apple, o el Apple Watch, que es sinceramente muy parecido al BN0032 de Brown, o la calculadora que salió en el primer iPhone, que es claramente un homenaje a la calculadora de Brown. Pero todo esto viene un poco más atrás y de una persona muy cabrona y no es este concretamente, sino, os pido perdón por las slides que voy a poner en tanto tamaño, pero es este de aquí. Y es que Dieter Rams y toda la mayoría de su equipo fueron niños criados en el nazismo, porque cuando ellos eran niños era cuando duró el imperio nazi. Y otra cosa no, pero Hitler comprendía que para llevar a cabo su objetivo tenía que apoyarse mucho en la imagen y en el diseño. De hecho, y de nuevo os pido, perdón, de verdad, no hay nada más desagradable para mí que esto, ¿vale? De hecho, como podéis ver, utilizó como símbolo algo muy sencillo, pero que era bastante rompedor, también colores muy fuertes, lo ponía todo en gran tamaño, pero sin añadir complejidad de nuevo a sus estandartes, etcétera. Y en el tema de la propaganda, recordemos que este hombre ganó unas selecciones por mayoría absoluta. A mí me gusta diferenciar dos ramas. En primer lugar, la propaganda que iba dirigida al pueblo alemán, al cual quería infundir confianza, quería infundir cercanía, quería decir, eh, nosotros somos los buenos. Ahí tenéis a Hitler abrazando bebés. O sea, es maravilloso. Pero en el centro, en cambio, tenemos un cartel dedicado a los que no son el pueblo alemán. Y ahí podemos ver a un operario como arrastrando negros judíos y algo más, y comunistas. Y es como, si os fijáis, la tipografía en ambas es una tipografía rompedora, es una tipografía muy recta, tiene mucho, 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 voy a decir, calado, pero bueno. Y utilizaba, se apoyaba mucho en el diseño hasta el punto, en el diseño y la imagen, hasta el punto en que cuando una, un documento iba para ser proyectado en los cines de Alemania, por ejemplo, porque en esa época nadie tenía televisión en sus casas, obligaba a sus generales a sonreír para seguir dando esa sensación de cercanía, esa sensación de todo eso. De nuevo, bueno, pensé que venía otra slide, pero vale. Inspirándose en lo que hizo Henry Ford años antes con el Formo del T, el Formo del T fue el primer coche democrático del mundo, es decir, el primer coche que fue para la clase media, que ya no era solo para ricos, no era un artículo de lujo, y como cruzaba, costaba entre 4 y 7 dólares pintarlo, de hecho, todas las unidades eran negras porque era la pintura más barata, ellos hicieron el Volkswagen, que el mismo nombre lo hizo, que es el coche del pueblo. De nuevo, un coche utilitario, no era ni muy pequeño, ni muy, aunque no lo pareciese, ni muy grande, se podía manejar bien por toda la ciudad y podías hacer viajes largos con él y podías llevar a toda tu familia, pero al mismo tiempo consumía poco combustible, etcétera, etcétera. Y siguió los principios que siguió Henry Ford con el Formo del T y encargó el proyecto a la persona que más tarde fundó la empresa que dio lugar a este tipo de cosas. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo de cómo toda esa educación, por triste que sea, basada en la obsesión que había por el diseño y por la imagen, daba lugar a hacer trabajos bien hechos en cuanto a esta materia se refería. Y de nuevo preguntamos, ¿el diseño importa? Yo estoy convencido de que el imperio nazi no hubiese llegado a donde llegó si no fuese por esa imagen que daba. Sin esa imagen, primero, de cercanía al pueblo, de somos los buenos y permitidme ganar unas elecciones, ni esa imagen de odio y de miedo que daban afuera de Alemania. Lo mismo que pasa con IKEA salvando las distancias, claro, aunque ha salido un documento que dicen que el fundador de IKEA tenía algo de nazi, pero bueno. Salvando las distancias, IKEA también descubrió que para llegar a donde llegaba, primero tenía que hacer diseño democrático, tenía que hacer buen diseño aplicando esos principios en la mayoría de sus muebles y luego tenía que diseñar un sistema que ahora hablaremos de sistema de diseño de cajas para poder transportar. De hecho, el fundador de IKEA decía que él tenía un Volvo ranchera y que quería que todo su salón cupiese en cajas en el maletero de su Volvo y se llevaba ahí el sofá, la mesa, etcétera, etcétera. También Starbucks, como ya hemos hablado, entendieron que una de sus vías principales de ingresos iba a estar en el diseño. Brown, que en los años 60 y 70, como hemos visto, Apple, el grupo de Aimler que son los propietarios de Smart y que a mí en el grupo de Aimler que Mercedes me gusta mucho diferenciar dos ramas. Una es la parte Mercedes que son coches lujosos que la gente se compra para aparentar y perdonadme si hay algún propietario de Mercedes pero ahí está ese factor lujo, ese factor imagen, el que me vean con un Mercedes o que me vean con un Jaguar y por otra parte también está la rama de Smart por ejemplo que son coches súper utilitarios que son muy jóvenes pero que igualmente son coches alemanes de muy buena calidad. Y en el mundo del producto digital ya os he dado mucho la chapa de los nazis, de Brown, de Dieter Rams, de Mercedes. ¿Qué pasa en el mundo del producto digital? Ya que hemos visto todos estos ejemplos y como os he dicho los que hacemos producto digital seguimos siendo diseñadores de producto. Lo único que en lugar de trabajar haciendo moldes de arcilla trabajamos con Sketch. No sé si conocéis Coinbase. ¿Quién de aquí conoce Coinbase? Imagino que sí. En la charla que he estado antes es una chica que ha intentado loguearse. Coinbase es una plataforma de compra y venta de criptomonedas en internet, en web y en aplicaciones móviles. Y lo que hizo Coinbase fue llevar toda la complejidad de cripto, de la bolsa, de las acciones, los stocks, etcétera y mediante entender al usuario y saber ponerse en su lugar y simplificar a tope hicieron una aplicación móvil muy sencilla y una web muy sencilla. Este ejercicio de diseño de simplificación al máximo de intentar llevar las criptomonedas del friki de informático que le gusta cripto que tal que cual a el fontanero el camarero lo que sea gente que no tiene nada que ver con el sector tecnológico y que tiene unos sorrillos que piensa que pueden crecer. Y eso les permitió ese ejercicio de diseño como decía les permitió valer más de un billón de dólares el año pasado y remantar una ronda de 100 millones y aquí tenéis el reporte de Ticant. En el caso de Coinbase tenemos aplicado que yo he identificado tres principios del buen diseño. En primer lugar es innovador porque fueron la primera plataforma friendly por así decirlo para comprar y vender en cripto. En segundo lugar hicieron ese producto comprensible el buen diseño como aquí dicen hace un producto comprensible y muy linkado con esto está lo del buen diseño minimalista. A mí me gusta decir que producto es forma y función y que como decía Steve Jobs función prevalece a forma y cuando tú haces algo ultra sencillo es muy difícil que la gente no sepa usarlo. Volvemos al ejemplo de la afeitadora de Brown era simplemente una afeitadora. Tú la cogías y ya no te hacía falta saber nada más ya sabías lo que tenías que hacer con ella. Otro caso es N26 habrá también gente que lo conozca aquí ¿sí? ¿no? Ya menos que Coinbase pero vale N26 o Number26 es un neobanco como llaman ahora es un banco 100% online no tiene oficinas en España de hecho es alemán y como decía nosotros los diseñadores somos los responsables de la primera impresión que recibe el usuario y esa impresión es súper importante. Os parecería una tontería pero uno de los valores diferenciales de Number26 y que reconozco que yo cuando me hice cliente fue una de las cosas que más me molaba es que tienen tarjetas transparentes. Es una puta gilipollez pero era la primera tarjeta transparente que yo veía en mi vida. Estoy diciendo mucho puta no sé si puedo decirlo. ¿Vale? Pero vale. Entonces cuando tú vas a pagar con de hecho a mí una broma me gusta mucho hacer es cuando voy a pagar con la tarjeta Number26 y me dicen hostia este banco ¿qué? Digo es un banco súper exclusivo solo tenemos acceso a las 15 personas más ricas del mundo ¿sabes? Pero bueno cuando vas a pagar con la tarjeta Number26 la gente lo mira raro y dice ¡ay qué chulo! ¡Cómo mola! ¡Qué transparente! o cuando lo sacas con tus amigos eso ya hace que la persona que lo ve quizás se vaya al móvil ponga N26 en Google se informe y posiblemente cuando vea que hay unas muy buenas condiciones que la banca es 100% online que es todo gratuito posiblemente sea el cliente pero la vía de acceso ha sido esa primera buena impresión que le ha dado la tarjeta de nuevo es un valor diferencial que tienen ellos y es algo que les trae beneficio directo Booking es una plataforma que yo odio pero tienen una cosa que han hecho muy bien y es el tema este del label en rojito que se ve ahí es el proyecto de Urgency lo llaman ellos y que lo que hace es que cuando activan eso aunque sea falso de solo nos quedan tres habitaciones solo nos quedan dos habitaciones hay 26 personas viendo esto suban hasta un 30% las reservas que tienen han tenido casos de hasta un 30% y a lo mejor es mentira a lo mejor te pones solo nos queda una habitación tú seleccionas dos y te dejas reservarlas pero bueno y otro ejemplo también el otro día me llegó este mail de Springfield a mí me gusta mucho Springfield porque es ropa buena de calidad no es muy cara y tienen 2XL de talla y ponía rebajas todo al 50, 60, 70% y cuando me di cuenta los 10 minutos me llegó el de que yo me había comprado dos jerseys uno de ellos este y tres camisas son de nuevo acciones de diseño que no requieren mucho de otros departamentos y que o de otros equipos y que traen beneficio directo entonces yo creo que también es hora de que valoremos un poco eso en el diseño todo esto se hace mucho más fácil no sé si recordáis el principio del buen diseño en el que hablamos del buen diseño minimalista es sencillo si aplicamos sistemas de diseño como el que por ejemplo aplicó Dieter Rams en la RT20 en la radio que veíamos antes en este caso es un sistema que hice junto a mi equipo en Fiverr a finales del año pasado es para una aplicación de partners es muy sencillito muy pequeño y me gusta hacer sistemas de diseño y hacer diseño atómico y plantear aunque sea un UI kit para tener toda la visión de todo el producto y ver qué puedes simplificar cuando tú ves tu proyecto en pantallas totalmente independientes ahí te cuesta mucho simplificar te cuesta mucho coger piezas comunes si lo pones todo sobre un mismo lienzo quizás te sea más fácil ver qué componentes pueden hacer una misma función o modificar un componente para que haga tres funciones distintas para esto y a modo consejo recomiendo Atomic Design de Brad Frost que fue la primera que yo escuché hablar de sistemas de diseño y de cosas así vino por él y esta metodología aunque hay muchas metodologías para hacer sistemas de diseño pero Atomic Design en general lo que nos permite es pensar sistémicamente como os digo lo de pensar en forma de sistema tener lo que dice mucho gurús de visión de árbol visión de bosque todo ese tipo de cosas esto lo facilita mucho ejecutar como ingenieros que era algo que hasta ahora no hacíamos es decir hasta entonces hasta ahora los diseñadores éramos los artistas los que venían de bellas artes los que se dedicaban a pintar y a colorear que tengo un slide de eso más tarde y por primera vez estamos haciendo cosas que antes hacía el equipo de ingeniería estamos adelantando ese trabajo estamos nosotros creando componentes estamos componentizando como digo estamos creando estilos estamos todo ese tipo de cosas mediante sistemas de diseño y prácticas similares en producto en producto digital lo hacemos y es algo que hemos heredado de los ingenieros y entender al usuario que era lo que decía lo que os he dicho varias veces en toda la charla es importante ponerse al nivel del usuario yo recuerdo cuando dice Chicfai que son los del claro que es Iwapi el target de usuario usuaria de Chicfai es una chavala de 16 a 22 años generalmente Chony que compra y vende ropa en una plataforma que como no se parezca a Instagram no lo va a usar porque solo usan Instagram y Whatsapp entonces le metes Instagram en el feed y Whatsapp en los comentarios y eso funcionaba así de fácil si yo hubiese diseñado Chicfai para mí lo hubiese diseñado muy distinto pero hay que diseñarlo para la persona que lo va a usar para la persona sobre la que se va a hacer el marketing para la persona que vas a intentar captar como decía diseño no es pintar y colorear sino y de nuevo perdonad la vena fanboy o sea creo que cuando lo he ensayado no pero ahora lo estoy viendo y me ha quedado muy fanboy diseño no es como se ve sino que diseño es como funciona que era una frase de Steve Jobs como he dicho diseño o producto mejor dicho es forma y función y función siempre tiene que ir por delante de forma y en función a la función hacemos la forma y a mí me da mucha rabia cuando eso cuando me dice es que tú eres el artista tú eres el no sé qué digo no tío yo soy técnico o sea yo me paro a pensar la solución me pongo a intentar desarrollar un esquema una arquitectura de la información de cómo puedo solucionar esa información y ya luego le aplico apariencia para que quede bonito y sea atractivo a la vista ya que tengo esa capacidad también y haciendo un poco de recap venga casi le ha costado haciendo un poco de recap porque creo que me estoy haciendo muy pesado y como digo no es la charla más entretenida que tengo el diseño bajo mi punto de vista es identidad es lo que permite aunque todos estemos copiando a todos en todo momento porque los diseñadores copiamos eso es así y que todo el mundo quiera hacer Stripe cuando hace pagos y que todo el mundo quiera hacer Facebook cuando hace algo social al final el diseño también nos aporta identidad y si alguien sabe de esto es Airbnb que hubo una época en la que Airbnb eran los reyes del diseño digital y todo lo que tú veías sabías rápidamente si era Airbnb o no porque utilizaba los mismos colores utilizaba la misma tipografía etc. el diseño es distinción que viene muy de la mano con lo que he dicho nos distingue del resto de nuestros competidores aunque muchos de ellos nos copien y nosotros copiemos a otros y como explicaba en el caso de Booking en el caso de Starbucks en el caso de todos estos el diseño es también beneficio beneficio que puede venir directo o indirecto entre otras cosas y solucionando un poco la duda que planteamos al principio el diseño en mi opinión importa o sea creo que es creo que es algo en lo que se debería invertir más que antes de hacer como he dicho antes de invertir en marketing y antes de invertir muchísimo, muchísimo, muchísimo en desarrollo quizá deberíamos invertir un poquito más en diseño porque no es por nada pero diseño te puede ahorrar muchos costes a futuro igual en la acción de diseño ahorras costes de desarrollo ahorras costes de marketing y de muchos otros equipos que puedes tener en una empresa normal y antes de que subáis aquí y me echéis por pesado recordaros que se me ha hecho rápido o lento no lo sé recordaros que he sido Álvaro Bernal que podéis encontrarme de nuevo aquí iba a meterlo otra vez antes de irme y que cualquier cosa duda sugerencia amenaza de muerte o lo que sea podéis mandarla a abn arroba urano punto estudio y nada más muchas gracias ¿hay alguna pregunta? mientras tanto decirme ¿lo he hecho muy rápido o muy lento? porque yo no tengo ni idea bueno en primer lugar muchas más gracias a ti lo que me gustaría saber un poco es como como recomiendas tú o como vuestro estudio funciona cuando trabajáis con Chicfai o con cualquier empresa que tiene un producto tecnológico ¿no? como os integráis con su equipo ¿vale? como proponéis pues un diseño y como iteráis sobre ellos y luego una vez se despliega bueno ¿cómo iteráis sobre eso si lo hacéis o en base a qué? vale me encanta que la pregunta sea para que vendan más mi libro o sea eso es genial muchas gracias tío vale quizás no me he parado mucho a explicar eso no quería parecer pesado pero en mi estudio somos tres socios yo soy el único diseñador hay otro socio que hace toda la parte de Product Management y también tiene un background tecnológico muy importante y luego hay otro socio que es 100% tecnológico backend y frontend entonces nosotros lo que intentamos es hacer productos completos nosotros nos puede venir la empresa con un brief y decirnos oye tengo esta idea para una aplicación para un proyecto yo hago toda la parte de UX UI junto con mi socio cara que es el de definición de producto y entre mis otros dos socios hacen toda la parte tecnológica en el caso de Chick-Fi por ejemplo me contrataron a mí como diseñador freelance y ellos dos estaban como CPO y CTO interinos entonces ellos controlaban todo el equipo de diseño perdón de desarrollo y de producto y yo me he encargado de toda la parte de diseño pero vamos básicamente nosotros como somos solo tres y nos conocemos muy bien y sabemos lo que hacemos intentamos adaptarnos un poco a la necesidad del cliente hay clientes que nos vienen para que lo hagamos nosotros todos hay clientes que nos vienen para que dirijamos un equipo hay clientes que nos vienen para soporte para que oye tenemos esta carencia si la podéis cumplir etcétera etcétera no sé si contesto a tu pregunta sí y tengo otra pregunta más aquí estamos también puedo vender mi libro perdón quizá en parte al final la presentación ha sido sobre Design Matters y es muy comprensible es muy comprensible totalmente justificable con la presentación pero una cosa son las hipótesis con las que tú partes y con las que haces tu diseño y tu producto tecnológico y otro lo que luego ocurre posiblemente si lanzas una producción de no sé de 200.000 cafeteras pues es más complicado cambiar toda una línea de producción pero no es lo mismo con un producto tecnológico ¿no? ¿cómo trabajáis con eso? ¿cuáles son tus recomendaciones en ese sentido? quiero decir al final sabes cómo está convirtiendo tus clientes la gente que utiliza tu producto sabes cómo se está comportando sabes cuáles son los canales de adquisición y si convierten mejor o peor o si lo que tú suponías que era un diseño fluido en algún punto se está cayendo claro o sea tú te refieres a todo el tema de testear un producto podríamos decir tanto si entiendes la parte de testear como la parte previa pero incluso la parte que está en producción ya sea previo o en producción al final la infraestructura que tenga la empresa con la que tú trabajes es lo que va a definir eso nosotros por mi parte yo siempre intento hacer todos los test posibles antes de pasar ni siquiera desarrollo si yo he trabajado unos mockups he trabajado unos wireframes no tengo problema en prototiparte eso que ahora de hecho Sketch49 ya tiene prototipado incluido y hacerte un focus group hacerte una entrevista de usuario hacerte lo que sea y poder probar eso o lanzarlo a gente y hacer encuestas etcétera y por otra parte lo que intentamos también es hacer test luego en producción hablamos del caso de Fiverr por ejemplo en Fiverr lo que se están haciendo era lanzar todo el rato experimentos y se lanzan a un porcentaje muy pequeño de usuarios y de ese porcentaje se sacan resultados que luego se va si algo funciona bien imagínate un experimento lanzamos y funciona bien pero no descaradamente bien lo lanzamos en lugar de un 10% de los usuarios a un 25 y de un 25 en 50 y si ya funciona genial lo terminamos de mejorar lo pasamos todo a limpio porque posiblemente haya mucha suciedad de entremedio y lo lanzamos al 100% como feature normal y corriente y eres muy partidario de lanzar esos test con features que realmente no existen y que luego y que permitan conocer la opinión del usuario pero luego le digas que bueno se ha acabado la funcionalidad o que realmente no repartes o que el producto es muy curioso porque hay muchos que le puedes dejar el experimento de por vida es decir por ejemplo en Fiverr tratamos un experimento no sé hasta qué punto puedo hablar de esto ¿vale? de hecho creo que me están viendo mis jefes de Fiverr en streaming pero bueno saluda entonces saluda no ya he dicho cuando he empezado y he dicho lo de la fiebre era un saludo que habíamos pactado pero en Fiverr por ejemplo hay un experimento que es lo de que si tú compras haces cuatro compras la quinta te la regalamos y ese experimento quizá por el planteamiento que hicimos inicialmente no salió muy bien pero a la gente que había empezado el experimento y que tal se lo dejamos hasta que lo gastó a ver tío si tú lanzas un experimento luego no funciona y se lo quitas al usuario tampoco eres Facebook tampoco te es muy difícil que la gente te odie pues si pierdes un usuario por ahí pues ya lo recuperarás de otra forma pero vamos si ese usuario se va porque le has quitado ese experimento igual el experimento habría de replantearlo gracias nada a ti más preguntas bueno por allí hola muy buenas muchas gracias por la charla ha sido bastante interesante quería preguntarte mi experiencia trabajando con diseñadores generalmente cuando un desarrollador tiene que entrar a abrir sketch para medir algo para coger ahí ya estamos mal si has tenido que hacer eso es porque y no conozco a tus compañeros no han hecho un buen trabajo pero bueno continúa perdona no te quiero interrumpir a veces pasa y creo que es rápido entrar directamente a medir algo hacer la modificación leer el valor y aplicarlo de la misma forma que a veces es interesante que el diseñador incluso también pueda entrar y hacer sus propias modificaciones por ejemplo si el color llamado main ahora pasa a ser un valor hexadecimal distinto pues a veces es más rápido que el propio diseñador vaya y pueda hacer la modificación me gustaría saber vamos es como yo lo veo al menos me gustaría saber tu opinión respecto al tema es decir ¿crees que se debería hacer así o crees que diseñadores no deberían tocar para nada el proyecto de software de la misma forma que desarrolladores no deberían entrar a abrir un fichero de sketch o algo de zeppelin para leer valores ahí? me gusta que os hable de zeppelin eso era también lo que te quería decir vale con esto tengo un poco sentimientos encontrados vale o enfrentados quería decir enfrentados en primer lugar soy de los que piensan que cuanto un diseñador cuanto más sepa desarrollo básicamente porque está diseñando para desarrollo mejor y que un desarrollador sobre todo si es fronten cuanto más sepa de diseño mejor pero a la hora de hacer nuestro trabajo si nos lo podemos permitir y por nos lo podemos permitir me refiero a que tenemos equipo suficiente para ello y tenemos músculo para ello pienso que cada uno tiene que hacer sus cosas es un poco el experimento de la pelota de tenis si yo a ti te tiro una pelota de tenis la vas a coger fácilmente si te tiro 20 cogerás una o dos como mucho entonces yo pienso que si tienes un equipo razonablemente grande y tienes músculo para hacer eso que los diseñadores diseñen y que los desarrolladores desarrollen que haya buena comunicación entre ellos y que todo sea fluido y que las cosas salgan bien de calidad gracias a eso pero que por ejemplo hoy en la Fórmula 1 cuando empezó Niki Lauda en la Fórmula 1 Niki Lauda era piloto y era mecánico y el coche se iba al garaje de Niki Lauda y Niki Lauda se tiraba a la noche antes de la carrera arreglándole cosas hoy en día Alonso no se mete debajo del coche ni de coña entonces si tenemos músculo si tenemos capacidad para hacer eso mejor ¿qué valor tiene que tú como desarrollador cambies algo que yo he definido en diseño? ¿qué valor tiene eso? me refiero ¿qué es lo que nos aporta y qué hace que dejemos de trabajar en equipo en ese sentido? si yo como diseñador he puesto algo de una forma será porque yo lo he considerado así si hay que cambiarlo me gustaría que ese cambio pasase también por mí y que valoremos todos juntos eso no por supuesto no digo que a ti como desarrollador te dé rabia y lo que tú hagas sea oye esto no me gusta se lo voy a cambiar al diseñador y le dé por culo a su trabajo porque como después pasa por mis manos yo decido es un poco eso no sé si se me está entendiendo bien sí, sí, no perfectamente yo defiendo eso que cuanto tú como diseñador más sepas desarrollo genial y cuando tú como desarrollador más sepas sobre diseño genial pero creo que cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo otra cosa es que trabajemos dos, tres personas en una startup muy pequeñita y que toquemos palos comunes vale, tengo una segunda pregunta no sé si da tiempo vale hablabas de sistemas de diseño y me parece bastante interesante sobre todo cuando tienes un producto para varias plataformas porque necesitas un idioma para hablar con los desarrolladores si este color se llama así se llama así en Android en iOS y en web eso está bien cuando tú lanzas el sistema de diseño y tardas pues un tiempo en ponerlo en desarrollarlo en las distintas plataformas puede que ese sistema de diseño empiece a evolucionar y se empiecen a introducir cambios lo que significa que esos cambios se tienen que propagar y propagar significa entrar a los proyectos y hacer respectivas modificaciones y antes hablabas de comunicación no sé de comunicación dentro de la empresa pues eso se puede hacer bien en mi experiencia cuando se empieza empieza a haber muchos cambios en estos sistemas de diseño y no se propagan bien empiezan a aparecer inconsistencias de forma que tu sistema de diseño tiene un color que todo el mundo debería aplicar pero no todo el mundo aplica entonces me gustaría saber si te has encontrado con esa situación es decir tu sistema de diseño evoluciona pero se traducen inconsistencias en las distintas plataformas cómo haces frente a ello y cómo te aseguras de que tus cambios son recibidos y aplicados vale con el tema de los sistemas de diseño UI Kids aunque no está bien no está del todo bien relacionarlo porque un UI Kids era como un poco más antiguo pero los sistemas de diseño son un poco la evolución de eso lo importante yo creo que también es pasar ese proceso de QA después por así decirlo pasa una cosa es que nosotros actualizamos un sistema de diseño y cuando el desarrollador tiene que hacer su trabajo igual el desarrollador está con esa tarea y con 15 más entonces si es posible o que el desarrollador no le dé la importancia que requiera eso por ejemplo si yo llamo a un color por ejemplo a este color lo llamo Ariel porque se parece al mar no me mola que cuando tú lo pasas al proyecto de Android lo llames Active Blue porque si mañana yo te cambio ese color a rojo y tú no vas a cambiar el nombre en todo sitio va a seguir siendo Active Blue pero va a ser un hexa encima al rojo pero eso es lo de menos porque al final eso es código y eso lo vas a ver tú pero de cara cuidar los detalles es muy importante de cara a esa primera impresión que decíamos en el caso de En26 etcétera y yo creo que para eso no solo la comunicación es buena y no solo el perseguir unos mismos objetivos está bien sino también pasar ese proceso el cual cuando tú como desarrollador implementes algo que yo he diseñado que luego yo pueda darle un vistazo para decir oye esto está bien o esto está mal porque al igual que yo igual no tengo la sensibilidad que tienes tú para detectar otro tipo de problemas yo sí tengo esa sensibilidad para detectar problemas sobre algo que he diseñado yo no sé si es eso exactamente lo que te preguntaba sí entonces el diseñador tiene que entrar en el proceso de CUA es decir por ejemplo sí sí yo estoy totalmente de acuerdo de eso vale entonces cuando hay una nueva versión de la aplicación de alguna forma la distribuís al diseñador para que nosotros en el caso de Fiverr por ejemplo todos los empleados los de ventas la de finanzas todos esos tenemos todos la versión beta de la empresa donde vemos los cambios que van a salir en la siguiente versión y aparte de eso intentamos hacer periódicamente sesiones con nosotros mismos aunque el tiempo no siempre sé qué es para sacar ese tipo de errores para sacar ese tipo de cosas yo cuando hago cuando yo hago un recheck de todo lo que he diseñado una semana atrás intento fijarme en los pequeños detalles de diseño en si esta fuente es la que tiene que ser este peso este color este blur o si esto sale como yo había dicho que tenía que salir o si sale de otro lado yo estoy totalmente de acuerdo o sea los ingenieros de CUA son importantes muy importantes en las empresas para hacer otro tipo de test que todos los desarrolladores conocéis y podéis hablar mucho mejor de eso que yo pero principalmente a mí el visual visual que me gusta hacerlo a mí y me gusta que lo haga mi equipo vale gracias nada a ti ¿alguna última pregunta? ¿nadie? vale pues muchísimas gracias por estar aquí y por haber dado la charla a vosotros aplausos aplausos con la charla a vosotros ¿no? Gracias.